La Niña de Mavera No llegó caminando Allí de pronto estuvo Sentada en los ladrillos Viejas flores de mar Cubrían su cabello Su mirada tenía Tristeza de raíces Allí quedó mirando Nuestras vidas abiertas El iris sería andar Y volver por la tierra Destillendo el día Sus pétalos graduales Vigilaba sin vernos La Niña de Mavera La Niña coronada Por las antiguas olas Allí miraba Con ojos derrotados Sabía que vivimos En una red remota De tiempo y agua Sin saber Sin saber Si existimos O solo somos Sus sueños La Niña de Mavera La Niña de Mavera La Niña de Mavera La Niña de Mavera Subtitulado